El periodista Ricardo Uceda También planteas la cuestión de por qué Carlos Ramos sería debería abstenerse de la investigación que se está siguiendo contra él Y te planteas la pregunta de si no había algún lazo de protección entre Dante Farro y otros cargos superiores Digamos que no tiene que ser Carlos Ramos sería en general Hablemos primero de Dante Farro ¿Qué cosa es lo que has descubierto, digamos, respecto a la investigación en curso contra él? Bueno, Dante Farro era el jefe de los fiscales del Santa Que incluye trabajos de las fiscalías de Ancash, de Chimbote En los lugares donde operaba el gobierno regional del señor Álvarez Y el señor Farro, como jefe de los fiscales, fue continuamente denunciado Por inacción ante las denuncias que se presentaban con la administración Luego también por obstaculizar la labor de fiscales que querían investigar También y particularmente por haber tratado de obstaculizar el allanamiento de la centralita Este supuesto centro de operaciones ilícitas Y durante todo este tiempo el señor Farro estuvo muy protegido Por la Junta de Fiscales Supremos, por la Fiscalía de la Nación Y en particular por quien tenía que ver por el correcto funcionamiento de la Fiscalía En el control interno, que era el doctor Ramos Heredia Actual fiscal de la Nación El actual fiscal de la Nación Entonces, resulta que ahora el señor Farro está... El control interno del Ministerio Público ha dado paso Ha accedido a una petición de la Procuraduría Anticorrupción Para investigar al señor Farro como presunto miembro De la organización Ya hay un testigo que ha dicho que se le pagaba una mensualidad Pero además, y es lo que yo revelé por documentos Que están en realidad en poder del Ministerio Público Es que tiene un desbalance patrimonial que realmente debe ser investigado Que esa es otra investigación por el enriquecimiento ilícito Claro, pero que está vinculada... Podría estar vinculada a la participación en esta organización Por supuesto, porque en realidad de las cifras que yo menciono ahí El doctor Farro no tiene como sustentar ahorros que han aumentado exponencialmente Claro, voy a mencionar Tú señalas que sus depósitos subieron de 5.500 soles en 2008 a 110.000 en 2013 Entre el 2011 y el 2012 un salto de 11.700 a 60.000 soles Y después al doble, es decir, en estos años algo pasó Claro, y además hay también contradicciones con bienes inmuebles, ¿no es cierto? Entonces el tema es que eso tiene que entrar en una investigación De enriquecimiento ilícito Y quien hace esa investigación, quien es el único que puede hacer es el fiscal de la Nación Entonces ahí entra el caso de la situación en la que está el actual fiscal de la Nación Porque el fiscal de la Nación también está investigado Ante ese Consejo Nacional de la Magistratura Que es el órgano que es el llamado a fiscalizar a ver este tipo de casos Y entonces él está en una situación de influencia Con un proceso en el que a todas luces Cuando estaba el señor Álvarez en el poder Pues ellos lo protegieron Y ahora tenemos todo el derecho de pensar De que también está orientando las investigaciones después Que también tiene que ver con ellos O digamos, ¿hay argumentos suficientes para pensar de que Puede no ser lo suficientemente objetivo como se necesita? Por decirlo de la manera más... Es que estamos ante esta investigación de Ancas y la Orellana Son las dos investigaciones de corrupción más importantes que hay en el país Después de... Después de lo de Montesinos Y salvando las distancias y diferencias Pero no hemos visto una cosa así Después de Blancanería y Acolán No hemos visto que un fiscal de la importancia del señor Farro Esté imputado por cargos tan graves Y entonces están el señor Ramos Con pedidos de investigación del Congreso Que el Congreso, digamos, se tomará su tiempo No se sabe cuándo Y ante el CNM Y entonces, mientras tanto, esta investigación se está llevando a cabo Se está llevando a cabo La de Álvarez La de Álvarez se está llevando a cabo Este... Y lo que yo estoy tratando de hacer es llamar la atención sobre... ¿Y él podría abstenerse? ¿O alguien tendría que pedir que se abstenga de investigar a Dante Farro? Pienso que el Consejo Nacional de la Magistratura Que lo esté investigando Debería abstenerlo mientras dura la investigación ¿Y podría el Consejo ordenar eso? Por supuesto Es lo que debería ser Porque... ¿Qué pasa si es que se descubre que tiene responsabilidad? Porque tiene varios procesos Tiene como cinco Pero tres de ellos están vinculados a su gestión con ANCAS, ¿no? Hablemos de eso ¿Cuál es... Para recordarlo Porque el caso es tan complejo que uno lo escucha y después se olvida ¿Cuáles son estos indicios que podían llevar a pensar Que el señor Carlos Ramos Heredia efectivamente estaba protegiendo Aquellos fiscales alineados con Álvarez Y que más bien fue severo con fiscales que estaban tratando de investigar a Álvarez? Bueno, voy a mencionar tres casos, ¿no? Todos están vinculados Pero específicamente uno de ellos Tiene que ver por no haber investigado a Farro O sea, él es supuestamente responsable por no haber investigado A este señor que ahora lo están investigando, ¿no? Claro, tú mencionas que el comunista Julca Le entregó información a Carlos Ramos Heredia en el año 2010, 12 En el 2013, documentada, 20 Sí, él, digamos, están completamente documentadas Las denuncias contra Farro Y el hecho de que el señor... ¿De qué le ha decidido? De que él no hizo nada, ¿no? Entonces ese es un primer tema Un primer punto de investigación sobre su gestión Otro segundo es que él Participa en el procesamiento a estos jueces A estos fiscales que intervienen en la centralita Y finalmente Trabaja y argumenta para castigarlos Para sacarlos de la investigación Sí, para sancionarlos Y finalmente lo sancionan No hay más de cinco que son sancionados Y algunos son separados Concretamente los que intervienen directamente Entonces ahí hay un procedimiento Que también está mal Y es también materia de proceso Y uno tercero Que es el que se ha Revelado el mes pasado Es un audio que presenta un policía Un policía presenta un audio En el que Uno de los operadores de Álvarez Le pide cambiar su versión Respecto de la conducta del fiscal Checa Que es uno de los que investigaba Álvarez Porque este fiscal va a ser ya sancionado por Ramos Es decir, un audio que pone en evidencia Que estaba amañada Direccionada Una investigación contra este fiscal Y es lo que ha producido La última investigación Que ha abierto el CNM Entonces Hay demasiados indicios Demasiados Un caso muy importante Y algo que Sobre el cual Todo el país El peronismo tiene que estar Creo yo Muy pendiente Porque Claro, porque ellos pueden Porque ellos pueden estar esperando De que como muchas noticias Se alcanzan su clímax Y de pronto ya ¿Cómo lo de...? Sí, claro Es lo que Es lo que suele ocurrir ¿No? Claro, ya te olvides Y ahí aprovechan para que el tema desaparezca Y hagan lo que ellos quieren En efecto Ahora Este es uno de los casos Que ha puesto Que ha llamado la atención Y despertó la preocupación Respecto a qué está pasando En el Ministerio Público El otro día estábamos acá con el procurador Cristian Salas Y Él puso el énfasis En que algo está pasando En el Ministerio Público Y él ha sido una suma de variables Él hablaba de un problema De ineficiencia Falta de capacidad Respecto a las nuevas leyes Que se han dictado Para combatir a la corrupción Y también A las investigaciones Que tienen que ver Sobre Las vinculaciones Que estos Organizaciones criminales Han logrado En las más altas esferas Del poder Tú señalas Que el antefarro No habría podido Hacer lo que ha hecho Si es que no te hubiese Algún mecanismo De protección Más arriba Sí, claro Es una Sí, claro Pero justamente Ante una Hipótesis De esa naturaleza Es que Creo que Con De una manera Independiente Severa El propio Ministerio Público Sin Influencia De la cúpula Que ha estado vinculada Con el apañamiento Álvarez Tiene que investigar Hasta sus propios miembros Ahora mismo Por ejemplo El Fiscal Que está llevando a cabo Las investigaciones De ANCAS El doctor Guamán Yo creo que tiene Objeciones bastante Atendibles Pero tú dices Que él también Debería abstenerse Es que Él Ha tenido comportamientos Completamente Censurables Respecto de Testigos Que se han presentado Y que han terminado Pues hostilizados Y de hecho El más importante Ya rompió Relaciones Con el Ministerio Público Este policía Tampoco Han querido Protegerlo Y Para no abundar Eh Porque De esto No tenemos La versión Del Fiscal Guamán Eh El proceso Se desnaturaliza Precisamente Porque Mientras investiga Al Fiscal De la Nación Sigue en funciones Entonces Esa es una situación Que debe corregir El CNM Ahora Pregunta final Considerando que Todos los indicios Señalan que Es poco probable Que el señor Carlos Ramos Heredia Vaya a ser Objetivo O que tenga Celeridad En las investigaciones Sobre el caso ANCAS Es el Consejo Nacional de la Magistratura Al que le corresponde Eh Dictar su Abstención de este proceso En particular Y una vez que se termine La investigación Se determinará Que pasa con él Esa es un poco La lógica Claro Ahora ¿A quién le corresponde Reformar el Ministerio Público? Porque digamos Estamos viendo que algo está mal Pero muy mal dentro ¿Quién se encarga De hacer un cambio En esta institución? Bueno Evidentemente Parte de esto Tiene que ver De la propia Energía Y facultades Dentro del Ministerio Público Pero evidentemente Ahí Quien tiene la voz cantante Es el Congreso ¿No es cierto? Para poder Ver lo que hay que reformar Y de hecho Otra 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 frente importante Es que Estas investigaciones Sobre la corrupción Que ha habido Dentro del Ministerio Público Para el caso de Ancas Que sean realmente profundas Y estamos hablando Solamente del Ministerio Público No hemos tocado Todavía el Poder Judicial Entonces Yo creo que Tienen que caminar Por ambas Por ambas cuerdas Mira Ricardo Muchas gracias Por haber estado acá Y bueno Seguiremos sacando el tema Vamos a leer Lo que sigues publicando Sobre este caso En el cual Siempre sacas Nueva información Muchas gracias Vamos a ir a la pausa Y regresamos Con Nethalí Santillán Hoy día Los médicos Bueno Anunciaron Que siguen Señando un acuerdo Con el Ministerio de Salud Y han anunciado Que van a dejar Los hospitales públicos Vamos a conversar Con él Sobre qué va a pasar A partir del día de mañana Regresamos Con el Ministerio de Salud Con el Ministerio de Salud